Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Cappadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Pase Gol Podcast, tu podcast futbolero de confianza. Hoy con un capítulo express, un capítulo de luto, un capítulo en honor a un grande del fútbol venezolano. Antes de empezar a hablar, y como lo pueden ver en la descripción de nuestro capítulo, voy a presentar a mi equipo. Salvatore, ¿cómo estás? Hola Humberto, Edgar, Alejandro. Bueno, lamentable la noticia que salió ayer domingo en la noche de esta pérdida de una leyenda, sin ninguna duda, de nuestro fútbol. Tuve la oportunidad de conversar con él hace dos semanas. Había aceptado la invitación, pero bueno, yo dentro de mí me pregunté por qué no se dio la respuesta. Luego entendí que estaba mal de salud. Y bueno, ahora, ayer en la noche nos enteramos de esta mala noticia. Y nada, sé que nos acompaña y nos acompaña a todos los amantes del fútbol venezolano. Porque sin ninguna duda fue uno de los grandes guardametas. Y bueno, su trayectoria y su carrera así lo afirmo. Claro que sí, Salva, y por eso pues nos acompaña aquí detrás de mi fondo, hasta siempre grande. Desde Curacao nos vamos para la ciudad de La Chinita, que lo tenga en la gloria. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué pasa muchachos? Salvatore, Alejandro, Humberto. Bueno, esto es un capítulo distinto, un capítulo de homenajear, más que recordar, sino homenajear lo grande que hizo Daniel Nicolás, a pesar que no lo vi jugar. O sea, sé de lo importante que fue en la historia de nuestro fútbol, un portero que dominó la época junto a Huacharacabana. Y que vi a los compañeros a los que tuvieron la oportunidad de jugar con él y solamente hablaron maravillas. Además que era un tipo que siempre fue frontal, siempre, nunca se guardó nada. Y eso resalta más el trabajo que él hizo, ¿no? Claro que sí, Edgar, y lastimosamente que no se le pudo dar ese homenaje en vida, como a muchos de la selección, y que esto quede de referencia para un futuro. Desde Maracaibo nos vamos para Caracas. Alejandro, ¿cómo estás? Un gran abrazo en la distancia para todos y para todos aquellos que nos acompañan en este capítulo 3. Así es, así es. Bueno, iniciamos entonces el programa de hoy, muchachos. Yo quiero iniciar con el debut profesional de Daniel en Mineros en el 82. Creo que es importante lo que llegó a ser ese salto a la cancha por primera vez. Edgar, cuéntanos tu opinión de este grande del fútbol. Bueno, como bien dice Humberto, Daniel debutó en Mineros de Guayana, pero tuvo un paso fantástico también por el recordado Atlético San Cristóbal. Y que hay una anécdota ahí entre Atlético San Cristóbal y Mineros. Yo me quiero meter en un récord que tiene hasta el momento Daniel Nicolás, que es el portero menos batido en la historia del fútbol venezolano. Tiene esa racha, una racha de más de 900 minutos sin recibir un gol. Y la anécdota es que el gol lo recibió en los pies, mejor dicho, de Carlitos Maldonado, cuando Marítimo y Atlético San Cristóbal se estaban enfrentando. Y la grandeza de esta racha es que los 900 minutos de imbatibilidad fueron en los playos. Ahí se realza más esta racha y la importancia. Yo leía en las redes sociales a Carlos Domínguez, al periodista venezolano, y dijo, cuando yo escuchaba los partidos por radio y mencionaban de primero en la formación a Daniel Nicolás, yo sabía que el arco estaba seguro. Y sí, el arco siempre estuvo seguro. Y no solamente eso, sino que fue un formador de grandes jugadores. Aportó siempre en la formación del fútbol venezolano. Y por las redes sociales se veía su apoyo hacia los jugadores que él precisamente los llevó a ser profesionales. Está el caso de José Martínez, el caso de Aristegueta. Pero Daniel Nicolás siempre fue muy grande y siempre aportó por el fútbol venezolano. Siempre. Y estoy seguro que desde arriba, el día en que Venezuela llegue a un Mundial, el día en que Venezuela consiga el gran logro, que es lo que él siempre quiso y lo que todos queremos, él lo va a festejar. Así es, así es, Edgar. Claro que sí, sin duda alguna. Lastimosamente los jugadores, pues muchos no pudieron darle las gracias y todo el homenaje que en vida se merecía. Y pues nos toca ahora hacer este tipo de cosas como lo estamos haciendo nosotros, como lo hizo Joseph en su Twitter o el Colorado de Aristegueta. Pero bueno, Salvatore, no sé si nos quieras comentar un poco del paso del grande Daniel Nicolás por el fútbol venezolano ya después que sale del Unión Atlético de San Cristóbal. Bueno, pasó por varios equipos en Venezuela. Siempre fue un guardameta que era rentable, que tenía actitud, jerarquía. No me tocó verlo jugar, pero por lo que uno ve, por los datos que uno ve, por lo que uno escucha de periodistas que vivieron esa época del fútbol venezolano, sin ninguna duda fue un grande. Además que, bueno, hace unas semanas intenté contactarlo. Bueno, tuvimos contacto ciertamente con él. Se dio el sí, no se pudo dar la fecha. Yo lo conocí a él una vez en una visita que hice a Caracas. Estaba él como entrenador de porteros del Caracas hace muchos años. Estaba yo mucho más joven que ahorita. Y sin ninguna duda era una persona seria, seria, seria. Se ve que esa seriedad también transmite seguridad. Y bueno, su trayectoria y su carrera sí lo refleja. Fue un hombre que trabajó siempre para el fútbol venezolano. Bueno, yo lo máximo. Y de verdad, lo único que puedo decir y con plena sinceridad acá, es que me hubiera gustado que estuviera en la saga Vinotinto, porque sin ninguna duda la idea de la saga Vinotinto nos hizo para idolatrar a los jugadores que todos conocemos, los llamados Vinotinto para acá, sino que la idea era traer a las leyendas, a esos jugadores que hicieron cosas que tal vez el fútbol venezolano no... Para el fanático venezolano tal vez no es lo mejor. Porque aquí hay que estar claro, los fanáticos siempre van a ver a los jugadores que ganan y no a aquellos que siembran. Y yo creo que Daniel Nicolak fue alguien que sembró y trabajó para el fútbol venezolano. Es lamentable su pérdida. Entiendo que fue por una operación, un estomacal. Las cosas se complicaron, cosa habitual en Venezuela. Lamentablemente, como le pasó a él, le ha pasado a muchos. Nos ha pasado, tal vez algún familiar de nosotros también ha pasado por una situación similar. En mi caso, sí. Pero bueno, es lamentable, es lamentable. Y bueno, sí me hubiera, sí de verdad, sí de verdad, me hubiera gustado que estuviera en el programa con nosotros. Porque estoy seguro que hubiera hecho, hubiera dado ese granito, al igual que todos los invitados que hemos tenido, que han dado su granito. Recuerdo que bueno, ya todo el mundo lo ha visto en las redes sociales de nosotros, en las redes sociales de Pasegol. Próximamente va a estar el profesor Páez con nosotros. Y bueno, él y el profesor Páez trabajaron juntos. Son personas que aportaron al fútbol venezolano. Y bueno, sin ninguna duda, no podemos decir que se fue alguien más, sino que se fue un grande de nuestro fútbol venezolano. Es lamentable, pero bueno, hay que aceptar tal vez el llamado de Dios. No hay de otra. Así es, Alba. Y mira que la afición venezolana normalmente recuerda a aquellos jugadores que han ganado. Y Daniel fue uno de los que ganó bastante. Alejandro, te aseguro que nos tienes datos con respecto al palmarés de Daniel. Así que te doy la palabra para que nos cuentes un poco. ¿Está silenciado Alejandro? Sí, gracias Humberto. Si bien, bueno, nunca se espera escuchar este tipo de noticias, pero lamentablemente son cosas que están a la orden del día, para unos un tiempo antes, otros un tiempo después. No hay circunstancias inesperadas que afectaron a esta gran gloria del balompié venezolano. Pero bueno, justamente como he estado indicando, en este pequeño y humilde homenaje que estamos haciendo, vamos a rescatar esos logros por los cuales ha sido y será recordado Daniel Nicolás. Comenzamos con el acceso a la segunda división con Mineros de Guayana, en 1982. Ya en lo que a títulos de primera división se refiere, encontramos cuatro ligas que logró con el tan laureado Madrid y el mejor club en la temporada 86-87, 87-88, 88-89, 92-93. Dos copas Venezuela en los años 88-89 respectivamente. Ya a nivel de selecciones, en este caso la selección vino Dinton. Él fue medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en 1982 en la Habana, Cuba. Ya hablando de lo que tiene que ver con la selección, sin meternos en cuestiones delicadas, porque no es propio de este capítulo, pero sí hay que decir que el hecho de que él haya tenido una personalidad tan fuerte, tanto dentro como fuera de cancha, pero era como un fin noble, porque él siempre luchó por los derechos del futbolista venezolano, porque se le respetara, o sea, porque se respetara esa figura del deportista como tal. Y eso generó una serie de enfrentamientos con la federación y eso trajo como consecuencia que se redujera la cantidad de presencias en el combinado vino tinto. Nicolás decía que vestir la camiseta de la selección era la representación más grande de lo que hacía, pero que si él no podía defender sus derechos, ¿cómo él podía defender los derechos de su país con la camiseta de vino tinto? Yo creo que esto es una reflexión que él deja para la posteridad y que se resume todo el legado que deja fuera de cancha en aras de haber velado porque se respetaran los derechos de los futbolistas. De verdad que es una pérdida muy lamentable para el fútbol venezolano, no solamente por lo que dejó como jugador, sino también como formador de nuevos talentos y lo más triste de todo esto, una persona joven aún. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, yo quiero cerrar el programa con una reflexión que creo que lo amerita y es que la federación debería darse cuenta que los homenajes se deben hacer en vida, que los homenajes no hay que esperar a que la persona se vaya para darle el homenaje que merece. Muchachos, y creo que desde Pase Gol queremos hacer una propuesta que creo que es muy importante para el fútbol y para el futuro de la liga venezolana. ¿No es así? Sí, muchachos. Yo creo que desde hace algún tiempo, desde la federación, desde la liga fútbol, se ha debido tomar la decisión de que el premio al mejor portero de la temporada lleve el nombre de Daniel Nicolás. A ver, no lo decimos ahora luego de que falleció. Creo que desde hace bastante rato ha tenido que sacar esa idea o que llevarla a cabo porque Daniel es el portero que tiene el récord de imbatibilidad en el fútbol venezolano. Y desde ese tiempo, hasta este momento, hasta el 2020, nadie lo ha logrado superar. Entonces creo que esa idea tenemos desde Pase Gol y esperemos que en algún momento se haga realidad. Esperemos que en algún momento los federativos, los jefes de la liga de fútbol de Venezuela, tomen esa decisión que la verdad la aplaudiríamos. No solamente creo que nosotros, sino todos los que seguimos y amamos al fútbol venezolano. Así es. Y me permito agregar que ese récord de imbatibilidad que dejó Daniel Nicolás está rankeado en el puesto 60, avalado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y esos señores son palabras mayores. Y yo, uniéndome a la opinión expresada hasta los momentos, considero que son credenciales suficientes para que el premio al mejor portero lleve el nombre de Daniel Nicolás. Totalmente, muchachos. Se los comentaba antes de grabar esto. O sea, ¿cómo es posible que un portero por allá por el año 87, 88, yo creo que es ese récord, logra 900, más de 900, casi mil minutos, casi mil. Estuvo a minutos nada más, a pocos minutos de llegar a los mil minutos sin recibir gol. Han pasado muchos años. Estamos en el 2020 y no ha habido porteros capaz de hacerlo. Y mira que hemos tenido porteros en nuestra liga. Para nombrar un internacional, para no hacerlo nacional, bueno, nombremos un internacional. Por aquí pasó René Higuita. Pero el récord sigue siendo del histórico Daniel Nicolás. Así que totalmente de acuerdo con la propuesta que hace Edgar. Y bueno, nos unimos todos, muchachos. Yo creo que es la propuesta de pase gol a la liga fútbol, que en este caso no sería la federación, sino vamos a decir que solo a la liga fútbol, al igual la federación, como dice Edgar también, como dice Humberto, los reconocimientos se tienen que dar en vida y no después de muertos. Así es, muchachos. Yo espero, muchachos, y ya Humberto, para cerrar, que la liga tome esta determinación, no porque la decimos nosotros, sino que creo que es una determinación que tienen que tomar obligatoriamente por lo que significa y lo que significó Daniel Nicolás. Así es, muchachos. O sea, son alrededor de 10, 11 partidos sin recibir gol, que para la liga venezolana es un récord, pues, creo que va a ser muy difícil de romper. Y ojalá, ojalá la liga fútbol haga bien las cosas y dé este reconocimiento así sea tarde. Así es, muchachos. Yo quisiera agregar que si bien en ese récord estadístico avalado por esta población que cité hace algunos minutos se encuentran otros porteros venezolanos de la talla de, por ejemplo, de Daniel Franco y Gilberto Angelucci y Rafael Dudamel, no solamente que Daniel Nicolás está por encima de ellos, sino que él tiene dos récords en cuanto a invasorabilidad. Pero de los dos, el que tiene con la mayor cantidad de invasorabilidad está por encima de los récords, del resto de los grandes porteros venezolanos que acabo de citar. Eso te habla de la gran trayectoria que tuve. Lo importante que fue para el fútbol en una temporada donde tal vez no había un boom como selección, pero la liga venezolana sí que era competitiva. Eso yo no cambio, a mí no me queda la menor duda. Esa antigua liga venezolana era la que competía en libertadores, la que hacía buenas apariciones en competencias internacionales, continentales, cosa que lamentablemente en los últimos 20 años sí. Muchachos, con esto creo que nos deberíamos despedir. Programa Express, muchas gracias a todos por haber hecho parte de esto y que Dios lo tenga en su gloria y hasta siempre, Daniel. Chao, muchachos. Amén. Un abrazo, muchachos. Un abrazo para todos y que en paz descanse Daniel Níblanc. Sino, quinto, fuente de pura pasión, fuerza, coraje y valor te llevo en el corazón. Sino, quinto, fuente de pura pasión, fuerza, coraje y valor te llevo en el corazón. se llevo en el corazón. Sino, quinto, el amor es el color de mi, es el color de mi, es la presión porque soy orgullo de cada rincón de nuestra nación. Dino, quinto, fuente de pura pasión, fuerza, coraje y valor orgullo de cada rincón de nuestra nación. Nuestra nación yaya. Nuestra hybrid ser el amor de la muerte.